Todos conocemos la alianza entre el Mufti de Jerusalén, Ahamín al-Husseini y Adolf Hitler. Lo que suele conocerse menos es su plan para envenenar y asesinar a 250.000 judíos de la Tel Aviv de 1944. Un comando especial de la Waffen SS logró que en la noche del 5 de noviembre de 1944, los palestinos Hassan Salameh y Abdul Latif y otros 3 templarios alemanes se lanzasen en paracaídas desde un avión alemán sobre la región de Jerico. Los espías llevaban enormes cantidades de veneno para verter en las aguas de Tel Aviv, pero su plan se echó a perder, casi por casualidad, cuando un policía árabe siguió el rastro de una de las monedas de oro encontradas por un beduino y así encontró al comando asesino escondido en una de las cuevas de Badikelt.